Para mí es una gran satisfacción remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de cambio climático, cargado de aquellas demandas, reflexiones que el conjunto de la sociedad española quiere plantear en materia de clima, cómo prevenir los impactos del cambio climático, cómo reducir el origen, las causas de ese cambio climático. Es una ley que además está cargada de aquello que necesitamos, cómo modernizar nuestra industria, cómo modernizar nuestro tejido social, cómo conseguir ese efecto de inclusión, solidaridad, de mirada hacia el futuro y generando menos impactos para el clima y para la naturaleza. Buscando nuevas fórmulas de movilidad, nuevos espacios urbanos, nuevas formas de consumir y generar energía, nuevas formas para generar materiales en nuestros sistemas productivos, nuevas apuestas a la hora de ofrecer empleo, calidad de empleo, calidad industrial, que son finanzas seguras, sostenibles en el tiempo, que generen retornos y no endeudamiento, y donde el cambio climático, como ocurre con otros muchos problemas de naturaleza global, requiere tener una respuesta basada en la cooperación entre todos. Necesitamos una ley que nos ayude a llegar a la neutralidad climática en 2050. Esta ley llega en un momento especial, pero es verdad que también nos ofrece la oportunidad, en un momento en el que estamos debatiendo entre todos cuál es el futuro que queremos para nuestro país, ofrecer algunas pautas sobre cuáles son esas oportunidades para una recuperación que Europa califica como recuperación verde, y unas propuestas de un horizonte común en las que las oportunidades económicas de empleo y sociales se abran camino. Esto nos permitirá aprovechar todo el potencial económico y de generación de empleo que se abre delante de nuestros ojos, y por tanto, ubicarnos en el contexto que nos corresponde en este siglo XXI, donde tenemos que mirar hacia los más jóvenes que ven con preocupación qué es lo que tienen por delante. Gracias por ver el video.